Si Dios quiere, el próximo 16 de octubre en el marco de la Feria del Libro vamos a estar poniendo en escena la obra que habíamos preparado para el 24 de mayo y bueno, vamos a estar realizando todo el festejo que teníamos programado para el 24 de mayo que no se pudo realizar por el tema de la pandemia, lo vamos a realizar, si Dios quiere, el 16 de octubre. La obra se llama Café con Ser 50, Café con Ser a la Carta. En realidad es una serie de monólogos, hay algunas canciones y bueno, hay un sketch de dos personas. Esto, bueno, surgió con la... nosotros habíamos empezado en realidad a preparar la Casa de Bernarda Alba para el 24 de mayo. Después se bajaron las actrices más grandes porque bueno, yo también soy de las más grandes, pero bueno, yo no me arriesgué. Pero las chicas tenían miedo por la pandemia, entonces bueno, tuvimos que suspender esa obra y como no queríamos dejar de hacer algo el 24 de mayo, dijimos hagamos monólogos y bueno, así surge que armamos este Café con Ser a la Carta y bueno, son monólogos. La gente se va a poder reír, va a poder reflexionar, va a poder llorar, hay de todo, es variado. Así que bueno, eso es lo que vamos a presentar. Los monólogos salen a raíz de que se suspendió lo de Bernarda Alba, entonces decidieron los monólogos que podían venir de vez en cuando, iban ensayando, también se suspendió a su debido tiempo cuando se iba a dar los monólogos, así que por la pandemia. Y después, bueno, se siguió, se integraron otras chicas también para los monólogos, así que bueno, ahora estamos ensayando para eso y bueno, esperemos que todo salga lindo. Bueno, yo soy una de las que tengo 50 años acá dentro del teatro. La única. Bueno, nos generó que nos vimos como cuando muere la madre en la casa de uno, entonces a nosotros se nos muere Silvia, que fue nuestra directora y como madre, entonces teníamos que plantear qué hacíamos, todas estas cosas, muchas estaban en casa de Silvia, entonces teníamos que organizarnos y colocarlo todo acá, acá había, qué sé yo, lo que había acá adentro, acá arriba, era impresionante, tuvimos que buscar dos camiones, tuvimos que sacar todo lo que había acá adentro para poder traerlo de la casa de Silvia, todo, gran parte del vestuario y todo lo que es de la biblioteca también, todos los libros estaban en casa de Silvia, en la biblioteca de libros. Entonces, bueno, teníamos que organizarnos y así fuimos organizándonos con Mónica, María Ester y todo el grupo más grande. En realidad, el que diseñó todo esto, el que organizó un poco todo esto en su tiempo, cuando decidimos, tuvimos que reorganizarnos, fue Ramón, Ramón Velázquez, él fue el que tuvo la idea de hacer todos estos estanterías y de acomodar así. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí que fue Ramón, así que bueno, ahí trabajamos mucho, mucho, mucho trabajamos y bueno, acá estamos. Y el recuerdo de la unión de todos nosotros, nosotros siempre hemos sido muy unidas, este, bueno, cuando, como toda familia a veces pasan cosas, entonces nos entristece, pero volvemos y nos volvemos a arreglar como toda familia. Entonces, y bueno, mucha felicidad y a trabajar, tenemos que trabajar y seguir cumpliendo años. Se va a llevar a cabo en nuestro salón de actos, Silvia Graciela Taborda Gómez, va, el salón de actos que usamos nosotros como teatro, y va a ser el 16 a las 21 y 30. Ese día creo que va a ser con entradas especiales, no sé si irán a quedar lugares para otras personas, pero de todas maneras el día sábado 23 nosotros vamos a repetir la apuesta para todo público ya, y bueno, las entradas se van a estar vendiendo en Casigrene como siempre. Sí, así que bueno, invitamos a todos que nos acompañen para festejar estos 50 años que no son pocos. Gracias. Gracias.